Ya me enamoré Anoche Yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré A saber Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de ti al besar Yo tus labios, mi corazón rato De ahí que no eras fial Pero ya me convencí Que eres mía hasta la eternidad Ya me enamoré Anoche Yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré No me enamoré Yo me enamoré Anoche, anoche fue ¡Uuuh!